Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, llegado el día octavo en que debía circuncidarse el aliño se le llamó con el nombre de Jesús nombre que le dio el ángel antes de ser concebido Lo del barrio del libro de Jesucristo Santo, Amén Primer día del año, la fiesta de la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo No puede pensar Primer día del año y ya, el niño Jesús comienza a darnos una gran muestra de su amor derramando las primeras gotas de su preciosísima sangre iniciando el año, ocho días al otro día de su nacimiento impera la ley eso es una gran prueba de su amor quiere derramarla toda y de hecho lo hará en lo alto de la cruz Quiso cumplir esta ley que no necesitaba circuncidarse es Dios, no tiene pecado pero carga sobre sí, este bebé, todos los pecados del mundo desde el día de Adán hasta el último y se cometa en el fin del mundo Él los lleva a todos por eso Él quiere someterse a toda esa ley y por su decir, conciliar la Virgen María sabía este misterio que tenía que circuncidarse ellos dicen que aún en la cueva de Belén no sabían que hubieran mudado a Belén si bien en la cueva en el portal de la cueva pidió a San José que llamara a un sacerdote para efectuar la ceremonia de la circuncisión San José lo llamó ahora venía el sacerdote podía serlo otro varón pero era costumbre que hiciera un sacerdote de la antigua ley nos cuenta una santa una revelación que para la ceremonia normalmente no lo tenía no lo alzaba la mamá para que no sea testigo de ese sufrimiento del bebé lo alzaban los ministros pero la Virgen María pidió con mucha insistencia ser ella la que la sostuviera en el momento de esa circuncisión como la altar sus manos el sacerdote estuvo de acuerdo ella que paró un pañito para recibir la sangre preciosa de su señor en veras gotitas y la reliquia de la circuncisión que no se perdió a eso el sacerdote lo hacía con un cuchillo de pedernal no había ese tiempo o es muy fina de ahora era muy dolorosa esa esa operación por eso dicen que cuando fue esa circuncisión venía Jesús lloró mucho se ve ahí su humanidad ese hombre como nosotros cuánto le dolió además que su cuerpo era más perfecto que el nuestro más sensible a todos los dolores a todas las cosas surgía más un pervecito por eso fue mayor del dolor que sintió que los niños normales y además también dicen que lloró además de ese dolor natural al abrir su cuerpecito su carnita se lo necesita es por que ya veía los duros corazones de piedra de los hombres y de las mujeres que nos iban a aprovechar de su preciosísima sangre ya lo veía en su Señor niño Jesús hasta el fin del mundo cuántas almas duras que no quieren arrepentirse no quieren cambiar por eso lloró más todavía que el niño Jesús y también dice la santa que al creer al Señor Jesús también lloró la Santísima Virgen María al ver lloradas Hijo y Madre lloraba San José es lo que nos vende esa santa pobre Madre nuestra comienza a sufrir más y más Nuestra Señora desde el principio al ver esa sangre ella le abrió más su inteligencia y ve lo que le espera al niño Jesús hasta la muerte de cruz ella lo sabe todo porque cuando Dios sufría Dios le reveló lo que ese niño tendría que sufrir y por eso Dios sufría sabiendo eso iba a sufrir el niño y ella misma por eso después lo llevará al templo lo presentará a los 40 días que va a celebrar el día de la Candelaria y cuando se va a sacerdote a Santo Simeón para que lo ofrezca conocemos la profecía que vuelve a abrir el corazón de la Virgen de Dolor que dice el sacerdote una espada de Dolor atravesará tu corazón una espada pero ese símbolo de una espada es que son muchas no solo siete los siete grandes dolores de la Virgen que uno venera son muchas espadas son muchos dolores como habrá sufrido la Virgen en la Virgen de la profecía como habrá sufrido y usted se pone a pensar cuando se fue la Virgen cuando tenía a Jesús en sus brazos cuando estaba en la cunita cuando lo veía crecer uno puede suponer ese gran dolor por ejemplo hagamos la defección cuando la Virgen María tendría años en sus brazos bebecito cuando localizaba su rostro rosadito sus mejillas se debía entre sí la Virgen era la cara que un día se daba cubierta de salivas y de bofetadas y quienes el día lo tenían entonces la Virgen no era completamente feliz al ver a ese bebé hermoso pensaba en la carita ya cubierta de salivazos y bofetadas cuando veía a Jesús lo estaba en su naricita perfecta esa por el padre no solamente la nariz todo pero la nariz perfecta seguramente con lágrimas el origen diría he ahí la naricita que un día será dislocada por el golpe de un malvado ¿se acuerdan ustedes con Anansi que faz cuando le pegó a nuestro señor diciéndole así reposa al pontífice y le volvió y le rompió la nariz eso ya lo veía la Virgen al ver la naricita del niño Jesús cuando le volvía sus pañales al bebé al niño Jesús tan respetuosamente con tanta ternura quizás también pensaba la Virgen he aquí el cuerpecito que algún día se ha cubierto con un manto de púrpura para la inscripción del copulacho cuando la Virgen bañaba a su hijito le daba a su cuerpecito cuando le daba la mano de la mañana la Virgen al pensar era que un día que se acerca este cuerpo estaba lleno de llagas desde la colonia de la cabeza hasta los pies ese cuerpecito no tendrá ninguna parte sana lloraría la Virgen a ver a este niñito quizás cuando alastaba el niño Jesús y lo le daba en su pecho su cabecita quizás la Virgen al ver su cabecita diría era ir la cabecita que un día será coronada de sus vidas y se las clavarán profundamente y parecerá una regadera de sangre esta cabecita del niño Jesús cuando quizás contemplaba el rostro hermoso del niño Jesús el más hermoso de los hijos de los hombres con que usted sabrá que se llamaría la Virgen un día niño un hombre malo gritará exe homo y tan deformado estará tu rostro que apenas vio tu madre te podría reconocer cuánto sufriría por eso la Virgen cuando estaba diciendo el niño Jesús quizás sería que el niño Jesús llevaba tablas de madera para llevarlas a San José la Virgen la Virgen venía más allá y se imaginaría allá un día niño mío llevarás dos tablas de madera en forma de cruz sobre tus hombros y lloraría a la Virgen ahí escondida en la cocina o en su cama cuando veas cuando veas manos de Jesús sus manitas y de citas hermosas rosadas cuando encarizaban sus manos a la Virgen misma que diría a la Virgen y ahí las manos un día serán traspasadas y yo ya le pido la vida otra vez a la Virgen las manos que criaron el mundo serán traspasadas las manos que solamente dan y dan y dan gracias sin cansarse serán traspasadas cuando Jesús quizás nos traía a Caminaje sus primeros pasitos a correr por el jardín de Nazaret algún día más tarde correrán nuestra oveja perdida buscando la ovejita perdida la Virgen a ver su niño correr quizás pensaba de esta manera he ahí los pies que algún día ya no podrán correr pues serán fijados en un madero por un gran trago muy cruel y pensaba la Virgen y lloraba y sufría piensen tu infancia el niño Jesús dolor tras dolor a la Virgen cuando la Virgen alimentaba al niño Jesús cuántas veces habrá pensado al ver su boquita algún día niño niño en tu sed te darán una beber llen y minar y yo no podré ayudar te contentaré y te darán bebida amada cuando la Virgen quizás llegara anoche acostaba a niño Jesús en su bonita de madera quizás también pensaba entre sollozos algún día niño mío te acostarás en otra cuna de madera una cuna vertical en forma de cruz y allí te dormirás mi hijo y sufría la Virgen también quizás antes de que se dure el niño Jesús lo cubriría con una manta alinito para dormir y pasar la noche cuántas veces lo cubriría con la manta habrá pensado a la Virgen con ánimas era el cuerpecito que un día será cubierto con una sábana con una sábana santa y con un sudario en la cabeza y puesto será en el sepulcro uno podría continuar pero ya veremos entonces con esta pequeña reflexión cuánto sufrió nuestra señora al ver cada día al niño Jesús cada parte de su cuerpo cada movimiento cada cosa que hacía la Virgen era atravesada con una espada de dolor una tras otra una tras otra hasta que se consumó todo en la muerte y sepultura de su Hijo nuestro Señor entonces el día de la circuncisión queridos fieles esto no olvidemos la Virgen se queja cuando mira desde el cielo a nosotros y dice porque ya lo reveló yo veo desde el cielo a mis hijos a ver si se acuerdan de mis dolores a ver si piensan en ellos y hay muy pocos que lo hagan muy pocos por eso este año que comienza comencemos también pensando en cuánto sufrió la Virgen además de nuestro Señor claro está entonces este año que comienza no ahorremos esfuerzos sacrificios por evitar el pecado por corregirnos ya todo eso que uno hace y ofende a Dios fueron pocas espadas que atravesaron el corazón de María la Santísima así que entonces este año es un año santo de buenos propósitos y de cada día pensar en algún dolor de la Virgen por ejemplo que nos dé más fortaleza para sufrir en nuestros días en nuestros día a día nuestras penas uno se queja de tantas cosas se queja del trancor se queja del monero se queja de tantas cosas y vean la Virgen todo lo que sufrió uno no merece tener mejor vida que de la Virgen no merecemos eso es la Reina de los Cielos entonces cuando un caúl tiene sus dolores sus penas sus pesares llega a una alegría una a los a los de Cristo y su Santísima Madre y serán dolores santificadores para ustedes y para la salvación de muchas amas que se sea la Virgen porísima nombre del Padre y el Padre y el Espíritu y el Espíritu y el Santo Amor